En la 60 legislatura existe la disposición de contribuir al reconocimiento del pueblo afromexicano en Guerrero, aseguró la diputada Luisa Ayala Mondragón durante la inauguración de Encuentro Afromexicanos que organizó la Universidad Autónoma Metropolitana. En dicho encuentro que se llevó a cabo en la biblioteca del Congreso local, la legislatura señaló que este evento se suma a un complejo entramado de esfuerzos sociales que abona el camino en la construcción de la democracia en el país.